Geniales señores, como podrán ver estamos en el stand de Ipanes o Ivanes como carajo les guste Mientras tenemos un bajista molesto que está haciendo mucho ruido Vamos a dar una vuelta por acá porque tiene realmente muchas guitarras para ver Y no les voy a comentar de todas, así que si ven que me callo es porque quiero guardar un poco mi voz para los días que quedan La verdad debo reconocer mi ignorancia pero muchas de las guitarras que veíamos recién ahí primero Son de artistas que no tengo la más putida de quienes son No como en el caso de acá que hay gente que conozco y con la que tengo cierta relación Esta Ipanes realmente es una Ipanes de puta madre Pero de puta madre, suena espectacular y se toca espectacular El diapasón no tiene nada que ver con el típico diapasón de Ipanes Esto lo podrían comparar más con el diapasón de una Sur Es realmente espectacular, es un instrumento en serio, es de puta madre Es de las mejores cosas que hizo Ipanes Mismo caso con la guitarra de Tom Quail, perdón, de Martin Miller Es mismo concepto que la de Tom Quail que les estaba mostrando recién Mismo tipo de guitarra, le cambian un par de boludeces Pero es la misma historia Construcción espectacular De las Ipanes nuevas que fueron saliendo Esto es de lo que más me gusta Complicamos que estos modelos nuevos que yo les decía de Ipanes Porque yo esta línea que ven acá Si bien esta es una línea más económica Trata de apuntar hacia la línea de Tom Quail, Martin Miller, etc Son modelos que salieron para tratar de imitar la Sur Es decir, para meterse en el mercado de Sur Y competir con eso No sé quién carajo está tocando el Arnibol Que es un filofo de gente Pero a ver, ahora les digo a ver si lo veo No tengo la más puta idea muchachos No veo un choto de acá No sé, alguien toca Seguramente toca la vida Pero no tengo la más puta idea de quién es Porque no, ni siquiera lo puedo ver Bueno, acá tienen básicamente pedales y bares Amplificadores y bares No sé si a alguien ya a esta altura le excita ver un pedal Ipanes O un amplificador Ipanes Es algo que quedó Está fuera de época Lo único interesante es el TubeStreamer El Ben Muranese Si lo probaron está bueno Pero, yo qué sé Pedales y bares Ya no son nada muy atractivo Lo que tienen acá Tendría que ser la línea Premium Es una línea Llamemos la económica Que va a precio a Estados Unidos De 1700 a 2000 dólares casi Están muy buenas a la vista En la construcción clásica de una RG Por ejemplo Algún boludo metió mano Y le corrió Eso En fin Una tapita para llegar al Thrust Road Son lindas guitarras Son lindas guitarras Son de producción Pero están bien hechas Tienen una sensación al tacto linda El diapasón no tiene nada que ver Como las que les mostré antes Este es el típico diapasón de Ipanes Que es más chatito Que ya a esta altura a mí no me simpatiza Me gusta el de las otras Porque imita el diapasón de una Sur Pero digamos que a la vista Están muy pero muy buenos Tanto en los colores estos azules Como el verde O como la natural Sí, son muy lindas las terminaciones Es un natural medio amarillento Es raro Esto no está lindo realmente Esto parece la mesa La mesa vieja de la tatarabuela Por ahí no se ve en el video Pero cuando la tocas Es la mesa vieja de la tatarabuela Que la hicieron un asado Porque nadie en la familia Se la quería llevar obviamente Pero de adelante es otra cosa Que si me preguntás Quisieron imitar la Gatry Govan De que hace Charbel Bueno, obviamente Acá tenés RG Las que vienen con el patrón floral Típico de Bay Si bien no son la viola de Bay Sí Pero son las que vienen con ese Con el Flower Tree Y por eso te cuestan muy caras Muy caras entiéndase Para lo que es una Ibanes Sí Generalmente las que tienen El Flower Tree En este formato de RG Son las que te hacen en el mercado En el Custom Shop de Japón Y por eso son las más caras Rondan 4.000 dólares para arriba Por ahí Me acuerda que tienen acaso Las típicas RG Que en mucho tiempo No le vamos a dedicar Porque son RG, SC Y es lo clásico Que todo el mundo conoce Y nunca se olviden Que Ibanes Es una compañía Que puede llegar a tener Un excelente gusto Para los colores feos En fin Más de lo mismo de siempre Muchas cuerdas Si no te alcanzaban Las 8 cuerdas Tenés guitarra de 9 Que... Que... Guitarra de 9 Te cuesta 1500 dólares Te da que pensar De hecho ya la... Sin agarrar La he de movida La empezás a encontrar Defectos de fabricación En fin Línea para metaleros Que quieren muchas cuerdas Y gastar poca plata Lo que tenés acá también Es el intento de Ibanes De competir con Gizo Con lo cual Te hacen algo así Tardando de invitar una Giza Nada 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 Interesante para mencionar Salvo esa Que tiene una terminación Interesante Y de ese lado Tiene una sección Por onda Caja de cartón O Caja de Cajón de manzana Como lo quieran llamar Lo importante de estas guitarras Es que Querés prender un asado Y ni siquiera para eso te sirven No prenden bien Andy Timmons Para los que no lo conocen Andy Timmons Para los que lo conocen Andy Timmons Bueno Más por onda Para hacer asado Básicamente Hay gente que compra esto Supongo que hay gente que compra esto Si no lo tendrían tantas realmente Acá tenés toda la La línea de Ford Gilbert Y obviamente La de Andy Timmons Y por eso está ganando huella Las Gilbert realmente Yo probé algunas Y no son muy simpáticas Y estoy hablando de las caras No las baratas No No son muy simpáticas Pero van bien Para el que es fanático De Paul Gilbert En cambio La Timmons Que es la que tienen allá Está buenísima Para el que le gusta Una buena guitarra Estas son buenas guitarras Independientemente De que sean de artista o no Obviamente Si no fuesen guitarras De artistas Si no tuviesen un nombre detrás Tendrían un precio Más económico Pero sacando eso Son un excelente instrumento Y como pueden ver claramente Por la parte de atrás Tienen el mismo concepto De la Tom Quay La Martin Miller Etcétera Mismo concepto En lo que es el anclaje Mismo concepto En lo que es el diapasón Imitación de surf Etcétera 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 Más Más Cartón prensado Vamos para allá Que hay más guitarras Porque esto no No tiene sentido Por acá Aquí está Aquí está La gente Esta es la zona que hay que evitar Porque están los bajistas Que me hacen saturar el micrófono El micrófono anda maravilloso Pero cuando viene un bajista Y se lo masacra de cerca Es como cualquier micrófono Satura Y podríamos seguir dando vueltas Realmente lo que tiene el gusto Iván es Es que tiene Está armado de forma tal Que das vueltas por un lado Te metes por el otro Ves cosas que no habías visto Y llega un momento Que te embolas Y decís ¿Dónde carajo vi? ¿Qué carajo no vi? Y listo Muy bien Bajos 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 Los bajos Yo siempre digo lo mismo Los bajos divanes Tomemos esto como ejemplo O el de al lado Están buenísimos a la vista Y no son caros Y además suenan bien De hecho yo tengo uno Y Suenan bien No son la locura Tampoco yo soy Bajista Apenas soy guitarrista Pero Suenan bien Y por último Lo último Les vamos a mostrar a Iván Porque ya tengo los huevos al plato De este tema Es la parte de Signature De los mas famosos Obviamente Que tenemos A Bais A Trial Y Costa Lilita Strauss Etcétera 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 Estos solían tener Alguna Signature De Baj Ultra Super Cara Y ahora no No la veo Por ahí no la tiene Este año Creo que la tenían El año pasado Por tipo No sé Tanto 20 aniversarios Lo que sea Algún aniversario De la relación De Baikon y Baner Pero bueno Ahora no está Así que bueno Acá tenemos La signature De Kiko Lo Negro Que Me río Porque En fin Pueden Pueden mirar En la Los videos Que tengo subido De nuestro paso Por San Francisco Que hay anécdotas Simpáticas De Kiko Y familia Sacando El detalle Laureiro La guitarra Está buena El diapasón Es tipo Iván Es no tipo Sur Pero tiene Cierta cosa Linda Al tacto La terminación Es simpática Pero a mi gusto Es muy Pero muy Pesada Cuando comes Mucho Atún Te sale La guitarra Pesada En fin En resumidas cuentas Eso era lo último Que le íbamos A mostrar Así terminábamos Con Mr. Atún Así que En fin En el próximo video Le mostraremos Algo más interesante Que no tendrá Un final Con anécdota Pizarra Nos vemos pronto